¡Suscríbete al canal! Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos las transmisiones de los mejores partidos de la Liga MX y de las selecciones, y también traemos los partidos internacionales, y así que amigo, ya lo sabes, ¡suscríbete! Cracks, la selección de México tendrá este miércoles 7 de octubre su segundo partido del año, y el primero en Europa, y lo hará ante su similar de Holanda, en el estadio Amsterdam Arena. Cracks, este partido luce bastante atractivo, debido a que el equipo de Holanda convocó a sus mejores jugadores, lo que representará una dura prueba para el estratega del tri, Gerardo El Tata Martino, que esta vez sí contará con alguno de los futbolistas aztecas que militan en el viejo continente, como es el caso de Raúl Jiménez, el tecatito Corona, Andrés Guardado y Héctor Herrera. Cracks, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llega la selección de México previo a este gran partido. Y es que después de 10 meses de inactividad, la selección de México volvió a las canchas, el pasado 30 de septiembre, y lo hizo en el estadio Azteca con una victoria 3-0 ante Guatemala. Pero ahora amigos, para esta fecha FIFA, el reto es mucho mayor, ante una selección de gran nivel, como es el caso de Holanda. Aunque quizás, en esta ocasión, el técnico de Holanda no meta a jugar a Memphis, Divay o Virgil, y tal vez lo guarde para la Nations League. Cracks, el Tata Martino, por su parte, podrá contar con las grandes figuras que militan en el viejo continente, como ya se los mencioné. Pero la mala noticia es que no podrá contar con el Chucky Lozano, quien no acudió al llamado debido al brote del coronavirus en Napoli. Lo que significa una baja bastante sensible para el Tata Martino. Cracks, la última vez que Holanda y México se enfrentaron fue en el 2014. Ese partido terminó México con la victoria 3-2. Este encuentro se dio unos meses después de que la selección de Holanda eliminara al tricolor en el Mundial de Brasil 2014, con la historia que ya todos conocemos, que el famoso no era penal. Y bueno amigos, el partido entre México y Holanda podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Astica 7 o 2DN a partir de la 1.45, hora del tiempo del centro de México, y a las 11.45, hora del tiempo de California. Cracks, esta es la alineación con la que saltará Gerardo el Tata Martino a enfrentar al equipo de Holanda. En la portería tenemos a Talavera, en la defensa tenemos a Gallardo, Moreno, Montes, Rodríguez. En el medio campo tendremos a Andrés Guardado, seguido de Edson Álvarez, Héctor Herrera. Y en la delantera tendremos a Pizarro, Jiménez y Corona. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar un buen like. Y como ya se los mencioné, comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.